Primer ejercicio. 3, 2, 1, comienza. Veinte segundos. Diez segundos. Tres, dos, uno, reposa. Siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Veinte segundos. Veinte segundos. Diez segundos. Tres, dos, uno, reposa. Siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Veinte segundos. Veinte segundos. Tres, dos, uno, reposa. Tres, dos, uno, reposa. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Y comienza. Siguiente ejercicio. Diez segundos. Tres, dos, uno, reposa. Siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Tres, dos, uno, reposa. Veinte segundos. Diez segundos. Tres, dos, uno, reposa. Siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Tres, dos, uno, comienza. Veinte segundos. Veinte segundos. Diez segundos. Tres, dos, uno, reposa. Siguiente ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Tres, dos, uno, reposa. Tres, dos, uno, reposa. Último ejercicio. Tres, dos, uno, comienza. Tres, dos, uno, comienza. Tres, dos, uno, reposa. Tres, dos, uno, reposa. Y suscríbase para ver más videos de ejercicios para estar más en forma, más saludable y más seguro de ti mismo. Y por último, si desea apoyar al equipo de editores de video y a los entrenadores que le dan todo por estos increíbles videos de ejercicios en el centro de chicas, Únanse a nosotros y hágase miembro del canal haciendo clic en el botón unirme y forme parte de este gran equipo.